Es el protagonista de momento. Los ataques no van a cesar. ¡Papán! ¡Es bueno lo del arquero sin el juego! ¡Gol! El único que necesitaba el partido para terminarse. Y ya está. Podía darse en cualquier momento, Fernando. Gracias a todos y en la próxima nos reencontramos por acá. ¡Gol! 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 ¡Gol!